¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Janet tiene 28 años y tal y 40. La última presume un cuerpo en la mejor forma de su vida, y hay quienes señalaron que se ve mejor que ella. Sexys fotos de la presentadora y la instructora. La instructora también sube fotografías de su cuerpo tonificado y sus pompas. Su rostro y su escote también provocan suspiros. García ha mencionado, en al menos una ocasión que se operó el busto, pero que su retaguardia es producto de las rutinas de ejercicio. Con información de La Verdad, Tribuna y redes sociales. ¡Suscríbete al canal!